Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo platino, estamos en el platino 134 puede ser, o 133 o algo así, 133, no lo sé, bueno, en un platino de esos Estamos en Mafia 2, bueno, un juegazo absoluto que ya todos conocéis, o los que supongo que los que queréis, os gustan este tipo de juegos, pues ya lo conocéis Bueno, lo he vuelto a jugar porque me he comprado la remasterización, me he comprado la trilogía, tenía el remake del 1 y el 3, también tenía Pero bueno, el 2 no tenía la remasterización y me apetecía volver a jugarlo para experimentarlo de nuevo Y bueno, esta vez he sacado el platino porque quería jugarlo al completo y ha sido, bueno, otra vez una experiencia increíble Sí que en algunas cosas se nota que ya tiene un tiempillo, pero la verdad sigue siendo un juego absolutamente increíble Con algunas cositas que otros juegos no traen y a día de hoy incluso, y que le dan un punto de inmersión tipo la gasolina y demás Que está muy bien, ¿vale? Luego, lo que vais a ver de fondo son simplemente recogiendo coleccionables y demás, que es lo que me faltaba El trofeo más pesado del juego, que hay un montón de coleccionables, pero un montón de coleccionables Y nada, aparte de eso, pues luego os pondré el cachito donde sale el trofeo para que veáis cómo salta el trofeo y los trofeos y demás Pero bueno, el juego a destacar, creo que lo que se me quedó grabado en la mente desde que le jugué por primera vez Que es ese final del juego en esa campaña absolutamente descorazonador Los que hayáis jugado seguramente os haya quedado ese final grabado ahí en la mente como se me quedó a mí Y la verdad que no lo superas, o sea, no lo superas porque es que es absolutamente rompedor ese final Un juegazo, como os digo, si podéis, si podéis, comprar una trilogía porque está por unos 15-20 euros, ¿vale? Me parece, si no recuerdo mal Y son tres juegazos increíbles, ¿vale? Una remasterización que, bueno, podía haber sido un poco mejor Ojalá hubiera sido tipo un remake como el primero porque hubiera sido increíble este juego en tipo remake Pero bueno, no ha sido así Pero son tres juegos increíbles, el remake es muy bueno El 2, la remasterización, está bien Y el 3, bueno, el 3 tiene sus cositas Pero es un juego también que tiene muchos puntos positivos Y que otros juegos que yo creo que a día de hoy incluso no tienen Así que os recomiendo la trilogía completa Que, ya digo, por 20 euros os sale a... ¿A qué? A 7 euros el... 6 euros y pico el juego 7 casi euros el juego Que está súper, súper bien La edición es muy bonita Y ya digo, yo tenía el 1 original Tenía el 1 remake Tenía el 3 El original Tengo el 2 también original Pero quería jugar al remaster Entonces era o pagar una actualización O casi pagar lo mismo Y comprar la trilogía de nuevo Con esa edición súper bonita y tal Así que decidí comprar la edición y ya está Pero bueno Eso, que es un juego súper, súper bueno En cuanto al platino Pues tengo que decir que en cuanto al platino Tiene trofeos que están bien ¿Vale? Están bien Pero los coleccionables creo que se han pasado un poquito Entiendo los coleccionables Yo entiendo O lo que quiero entender Es que los coleccionables Que son tipo Un póster, digamos Con la cara de una persona real Quiero pensar que son La gente del estudio ¿Vale? O sea, la gente que ha hecho Mafia 2 Pues que se han puesto ellos mismos en los carteles Haciendo referencia a toda la gente Que ha trabajado en este juego ¿No? Pero bueno Sea lo que sea Son mucha, mucha cantidad De coleccionables Hay varios tipos de coleccionables también Entonces, pues bueno Ahí hay un poco de todo ¿Vale? Pero bueno Ya digo Un trofeo que creo que es Buenísimo O sea Un trofeo platino Súper entretenido Quitando por los coleccionables Como he dicho antes Un juego que también Es buenísimo Si no queréis sacar el platino También es un juego Que de verdad La historia tenéis que Completarla Y por favor Vivid la historia O sea, me refiero No hagáis tipo Saltas cinemáticas No sé qué No, no Vivid la historia Porque realmente merece la pena Y si os metéis En el juego De lleno Vais a ver Que el final de la historia Os va a romper En mil pedazos ¿Vale? Entonces Pues Poquito más Poquito más Os voy a dejar aquí Con un vídeo cortito Nada Ya estáis viendo Supongo El trofeo platino Como salta Todos los trofeos Que hay del juego Y demás Y poquito más El siguiente Iba a ser Digo iba a ser Porque al final no va a ser Iba a ser el Ghostrunner ¿Vale? Ya me estaba sacando Todos los trofeos Del Ghostrunner Pero hay un trofeo Que me falta Que era la de Completar cinco niveles Sin morir Ni que te toquen Ni nada Que a ver Podría completarlo A base de intentos Y repetición Y no sé qué Pero la verdad No me apetece No me apetece Meterme ahí A morir 52.000 veces Para pasarme Todos los niveles Que podría Pero bueno No me apetece Entonces Es una pena Que no Ese trofeo De cinco niveles Hay dos trofeos Uno de Pásate un nivel Sin morir Y otro de cinco niveles Pues eso No me apetecía El de cinco niveles Y no quería estar ahí Veinte horas Dando vueltas Hasta conseguir El nivel perfecto Ni tal O sea Entonces bueno Lo dejaremos Si eso Para un momento Dentro de unos años Que esté más aburrido Y no sé Ahora Por ejemplo He comprado También el Daymare En 1998 Y tiene un trofeo Que es Pasarse en difícil De más Los coleccionables Lo que pasa Es que la jugabilidad Del juego Es bastante tosca He empezado un poquito Ahora a jugar Y es un poco tosca Y no sé tampoco Si me apetece Ponerme a ello No sé si me apetece Estar todo el rato Muriendo Porque la jugabilidad Es tosca Tal Entonces Igual lo saco Igual no Es que la verdad Que en difícil Eso Te matan Bastante rápido Porque tampoco Los movimientos No son muy Muy ágiles No te puedes mover Muy bien Pero tiene ideas Muy buenas Que son Ya comentaré En su vídeo respectivo Y luego también Que este seguro Que no me va a sacar Que es el Forest Pocket Que tengo por ahí El juego comprado Y que tengo que jugarlo Que ese seguro Que no me va a sacar Porque no creo Que me guste Tanto como para sacarme Lo he comprado Por 15 euritos Que estaba de oferta Simplemente para probar Aunque yo desde el día 1 No me inspiró Nada de confianza De ese juego Así que Lo he dicho No creo Que igual luego me flipa Pero bueno Normalmente tengo Bastante buen ojo Para cazar los juegos Cuando los veo Entonces Lo he comprado Simplemente Por saber Cómo es el juego Por pasarme la historia Y tal Y ya está Pero bueno Eso No sé cuál sea El siguiente platino Ya digo Si no es el timer Pues no sé No sé Seguramente No haya platinos Cerca Digamos O sea Jugaré los juegos Tranquilamente Me pasaré la historia Disfrutaré un poco De los productos en sí Y ya está Porque luego también Tengo pendientes ahí Cuando rebajen Los precios El Starfield Que el Starfield No tiene platino Porque es en Xbox Tengo por ahí Bueno The Last of Us Remake 1 Igual Sí Igual En la parte 2 Actualizar por 10 euros El juego Y sacarme otra vez El platino Igual puede ser Aunque es muy largo El juego Pero es que Igual me apetece No sé Ya veremos Pero ya digo Este año Seguro que no me voy a sacar Más platinos Quitando el Daymer El Daymer es el único Que igual Pueda ser Pero no me voy a sacar Igual Pueda ser Pero no me voy a sacar más Así que bueno Vamos a dejar este Como último platino del año Posiblemente Y seguramente Bastante más Pero bueno Ya veremos A ver si saco Alguno más Ahí perdido Que me guste mucho El juego O lo que fuera Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Que lo hayáis disfrutado Que estéis genial Y nos vemos La siguiente No olvidéis Una manita arriba Comentarios Compartid Todas las movidas Que ayudan muchísimo Al canal Así que nada Nos vemos la siguiente Chao Chao